Las cosas que pasan en el Ecuador. En una entrevista que ya tiene su buen tiempo, pero que es necesario hacer memoria a Andrés Arauz, ex candidato presidencial, economista, un hombre que conoce mucho, asesor de muchos presidentes, no dejó lugar a dudas sobre su posición respecto a ciertos sectores de la prensa ecuatoriana durante su intervención. Arauz desenmascaró a Vicente Arrobadito, un periodista que, según él, ha actuado como un operador mediático al servicio de las agendas políticas de los servicios en Aja Guillermo Lazo. Moreno, y ahora también a Daniel Novoa. Con un lenguaje directo y contundente, Arauz expuso como algunos comunicadores han utilizado su influencia para desinformar al público y sostener narrativas que benefician a élites en el poder, mientras desvirtúan la verdad sobre la crisis que enfrenta Ecuador. Arauz también señaló que estos supuestos periodistas, bajo una fachada de objetividad, han sido cómplices de la devastación económica y social que sufre el país, contribuyendo al malestar ciudadano con mentiras disfrazadas de análisis periodístico. Vamos a mirar. Los ecuatorianos se pronunciaron catorce ocasiones de forma consecutiva para poder poner orden en nuestro país. Con muchas dudas todas esas elecciones. Se puso orden en el país. Bueno, si tiene dudas, será que plantea las quejas respectivas. No, yo no. El país. Pero el país entero fue testigo de que aquí hubo voluntad democrática y hubo una gran transformación que dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Y eso queremos. Queremos apenas tener dignidad y no estar sometidos a las fuerzas de unos pocos privilegiados que sean. Dios quiera. Que han podido, que han estado defendiendo, que han estado defendiendo sin cesar a un gobierno inepto, mediocre, ausente, que lo único causado es dolor para millones de ecuatorianos. Lo cogió quebrado al país. Lo cogió tan quebrado que tuvieron suficiente para repartir hospitales, para prepagar la deuda externa. Dos mil millones de dólares se adelantó en pagos que tenían que recién cumplir en el dos mil veintitrés. Mientras sus hermanos y mis hermanos aquí en Guayaquil estaban falleciendo en las calles. Estaban siendo abandonados. Eso jamás quedará justificado por más que todos los intentos que pueda hacer usted o todos quienes siguen defendiendo a este gobierno mediocre. No estoy defendiendo a ningún gobierno, mi querido. Claro que sí, pero ahí está el registro histórico. Yo soy periodista. Ahí está el registro histórico. Yo no defiendo a nadie. Ahí está la historia. Ni a usted, ni a Alarzo, ni a Moreno, ni a Absolutamente. Afortunadamente la historia hay para registrar. Conozco lo que dice la gente y por eso le hago las preguntas que le estoy realizando. No porque soy enemigo suyo ni a nadie, ni tengo odio absolutamente con nadie. Soy periodista. Tengo formación de periodista. Estudié periodismo. Mire, si es que quiere hacer esta entrevista un psicoanálisis de su situación, lo podemos hacer individualmente. Pero aquí los ecuatorianos quieren escuchar propuestas de soluciones. También tiene conocer su psicoanálisis. Y ante el odio ya pasó de moda. Aquí nosotros queremos plantear soluciones. Queremos superar, superar esas viejas rencillas y intereses de pocos privilegiados. Aquí tenemos retos mucho más grandes y no se merecen estar viendo odio ni bronca política. Aquí queremos superar eso. En su argumentación Arauzo remarcó que estas acciones de ciertos medios no son solo inofensivas opiniones, sino que han jugado un rol clave en la creación de una realidad alterna que ha debilitado las instituciones y fomentado la desconfianza entre los ciudadanos. Según Arauzo, personajes como Arrobadito han fungido como piezas claves en la manipulación mediática, apoyando políticas neoliberales que han empobrecido a miles de ecuatorianos, mientras que los grandes grupos económicos se han beneficiado. Para Arauzo, la responsabilidad de estos operadores mediáticos es inmensa. Y la consecuencia de su accionar se refleja en la situación de inseguridad, desempleo y falta de oportunidades que afecta al país. No son simples observadores. Son actores principales de la desgracia nacional, afirmó Arauz, llamando a la ciudadanía a no dejarse engañar por discursos manipulados que buscan mantener el estatus quo. Los ecuatorianos se pronunciaron 14 ocasiones de forma consecutiva para poder poner orden en nuestro país. Con muchas dudas todas esas elecciones. Se puso orden en el país. Bueno, si tiene dudas, será que plantea las quejas respectivas. Pero el país entero fue testigo de que aquí hubo voluntad democrática y hubo una gran transformación que dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Y eso queremos. Queremos apenas tener dignidad y no estar sometidos a las fuerzas de unos pocos privilegiados que sean... Que han estado defendiendo sin cesar a un gobierno inepto, mediocre, ausente, que lo único causado es dolor para millones de ecuatorianos. Lo cogió quebrado al país. Lo cogió tan quebrado que tuvieron suficiente para repartir hospitales, para prepagar la deuda externa. Dos mil millones de dólares se adelantó en pagos que tenían que recién cumplir en el 2023. Mientras sus hermanos y mis hermanos aquí en Guayaquil estaban falleciendo en las calles. Estaban siendo abandonados. Eso jamás quedará justificado por más que todos los intentos que pueda hacer usted o todos quienes siguen defendiendo a este gobierno mediocre. No estoy defendiendo a ningún gobierno, mi querido. Claro que sí. Pero ahí está el registro histórico. Yo soy periodista. Ahí está el registro histórico. Yo no defiendo a nadie. Ahí está la historia. Ni a usted, ni a Alarzo, ni a Moreno. Afortunadamente la historia hay para registrar. Conozco lo que dice la gente y por eso le hago las preguntas que le estoy realizando. No porque soy enemigo suyo ni a nadie, ni tengo odio absolutamente con nadie. Soy periodista. Tengo formación de periodista. Estudié periodismo. Mire. Entonces si me llaman... Si es que quiere hacer esta entrevista un psicoanálisis de su situación, lo podemos hacer individualmente. Pero aquí los ecuatorianos quieren escuchar propuestas de soluciones. Y se ante el odio ya pasó de moda. Aquí nosotros queremos plantear soluciones. Queremos superar, superar esas viejas rencillas y intereses de pocos privilegiados. Aquí tenemos retos mucho más grandes y no se merecen estar viendo odio ni bronca política. Aquí queremos superar eso. En conclusión, Arauz dejó claro que el papel de ciertos comunicadores va más allá de informados. Ellos moldean la opinión pública y han contribuido a la caída de Ecuador en una profunda crisis. Para él es fundamental que la población ecuatoriana sea crítica y no permita que aquellos disfrazados de periodistas sigan manipulando la verdad. La entrevista de Arauz expone de manera contundente cómo las alianzas entre poder político y mediático han sido claves en la creación de las condiciones que hoy vive el país. Y es un llamado a la acción para desmascarar a quienes traicionan la ética periodística. Es terrible, ¿no? Una situación muy grave. No se olvide, hágase miembro y obtenga su canción gratuitamente. Y además, suscríbase al canal. No dices al momento todo lo que quieres, directo a tus ojos y pez sin rodeos. Esto es Ecuador, suscríbete ya.